No te pongas bruto Que te la re re Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Y sigo tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vea en el lado mío Yo de aquí no me voy Se cuesta pa' mí ninguna va a poder quitarmelo de un tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro cuando... Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Soy loca con mi tigre Dios mío Sé volar los ratatá No te pongas bruto Sobocando.com Que te la bebes Loca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.